Vinito? Vamos a tomarnos un vinito. Ya que nos hemos sentado aquí en esta terracita. Que buen día hace, ¿no? Sí, la verdad es que hace un día buenísimo. Mira que bueno. Que está todo espejadito. Va a ser el día 1 de mayo, que buen día nos ha hecho. Hemos hecho muy bien en hacernos esta. Aunque otros estén en casa de cerrado, nosotros no hemos venido. Mira, vamos a celebrarlo por eso. Más de dos meses me he tirado en cerrado. Y ahora, pues mira, aquí. Yo no puedo decir que está en cerrado porque yo sigo trabajando. Pero bueno, hoy es día 1 de mayo. No os hemos dado esta escapadita. Que bien. Venga, choca. Bueno, no choques. Bueno, en esta terracita tan buena, este solecito, mira qué día más bueno hace. Pero se puede salir o no se puede salir. Hombre, mira, yo estoy en esta terracita. Mira qué bien. Qué bueno. Está estupendo el día. Va a ser el 1 de mayo. Este camarero nos ha puesto servilletas. Qué torpe que es. Qué bueno. Oye. ¿Qué es esto? Ay. Nos ha puesto un quesito muy bueno. Capricho de dioses. Un amor del tomate. Este queso está riquísimo. Está delicioso. Yo lo voy a probar. Delicioso, de verdad. Sí. Ya verás. Es un queso cremoso. Esto es francés. Cómo se nota que estamos en Francia, eh. Ya. Que París es lo que tiene. Qué tira más bonita. Pues sí. Me encanta, me encanta. Te doy una gana de venir a París. La verdad es que sí, qué bonito. Y ver la torre Eiffel. Me encanta. Y pasear. Este día tan bueno, madre mía. Yo no sé cómo... Bueno, claro. Es que hoy es festivo en Madrid. Nos hemos hecho esta escapadita, pero vamos. Sí, pero tenemos que volver corriendo. Pero, a ver, ¿y cómo volvemos? ¿Y cómo lo justificamos? Ostras. Bueno, yo tengo mi papelito. Puedo decir que he ido a trabajar. Sí, pero tú, hoy no trabajas. Oye, es muy bueno esto. Está riquísimo. Yo me voy a poner otro poquito. Mmm. Pero yo no lo voy a... No lo voy a quitar, no lo voy a pelar. No lo como entero. Qué bueno está este. ¿Cómo se llama? Porque tengo tanto hambre. Caprice de Diez. No sé, yo es que no sé hablar francés. Caprice... Caprice... No sé. De Diez. Un amor de fromage. De fromage. La R. La R. Pues te voy a decir que... Joder, que me encanta París, eh. Qué bonito. Me encanta. Los campos elíceos. La torre Eiffel. Los campos elíceos. Oye, porque yo quiero, antes de irnos a Madrid, volver otra vez a subir a la torre. Vale. Pues se ve muy bien Francia desde arriba. Sí. Y vamos a ver la ópera. Vale. Y vamos a ver el otro LAN. Es verdad. Vamos a ver la que no lo hemos visto todavía. No lo hemos visto. Pero tu trabajo no va a dar tiempo a tantas cosas. Tenemos que apurar. Bueno, con este ya está bueno, mira. Tenemos que acompañar. A ver que nos está acompañando este buen día. No sé qué día hará en España, Madrid. Aquí en Francia está esta amarilla. Ya muy bueno. Es un día buenísimo. Como... Vamos, fíjate que estamos en manga corta y todo. Como no tenemos niños, pues tenemos la ventaja de pensar bien en Francia. Es muy bueno. Prefiero el queso a... Esto que nos han puesto que es. Ah, es un peu purée de frutos secos. Un peu purée de frutos secos. Yo pensé que los franceses eran más finos. Hombre, finos en un poco porque este queso está riquísimo. Yo voy a reventir, eh. ¿Sabes lo que pasa? Yo repito. Como yo veo a la Marlemogo, Marlemogo, que habla así. Y ella es tan fina, tan elegante, tan guapa. Yo vengo a París y me siento como... Bueno, yo me siento casi como la... Me siento como la loca de Chaichot. Mira que él como corre. O sea... No sé. Los franceses que son así. Déjale. ¿Has visto uno? He visto uno. Madre mía. Un chulazo. Un chulazo. Un chulazo. Qué chulazo sería. Un chulazo, por favor. No sé si será que ya los tenemos muy vistos en Madrid. Yo me lo he visto. Pero... Pero estos están, vamos, de queso. Buenísimo. Muy bueno. Y el vino. Pero este vino es español. Vino francés, yo creo que sí. Sí. Este vino es español. Es de carta de plata. Yo te lo he comprado en casa. Sí. Este lo estamos nosotros en casa. Lo tomamos muy a menudo. Berberana. Claro. Así es. Este es español. Fíjate tú. Para que luego digan de los vinos franceses. Y luego ellos... Luego ellos... Tienen aquí... Y lo venden bien caro, por cierto. Vino español. Vino español. Vino español. Vino español. Vino español. Vino español. Cuando se nota... Cuando se nota que no estamos en España. Ahora que estamos en Francia. Que me ha recordado el cortometraje. He muerto de la mañana. Lo del vino español. La de la canción aquella. Que bonito compañera Vivi. Con la Vivi Malón. Que estáis genial. Sí. La verdad es que la Vivi Malón. Yo me río con ella un montón. Sí, yo también. Me encanta. Me río muchísimo. Yo... Me río tanto, tanto, tanto... Uy, le he tirado la mesa. Me río tanto con la Malón. De verdad. Es que te he usado unas ocurrencias... Es que es muy cómica ella. Es una... Ahí cuando... Yo... Me hace gracia cuando dice... Es que yo soy... Una vedette provinciana. Y le pregunto. ¿Y eso de vedette provinciana qué es? Pues nada, una vedette que se acerca al público. Que está con el público. Que no está hacia arriba en las escaleras. Como las estrellas. Que es elegante. Es fina. En vez de... Pero al mismo tiempo comunica muy bien con el público. La verdad es que yo me río mucho con la Malón. No, la verdad es que es muy buena. A mí me encanta, ¿no? Oye, y por cierto, el videoclip que hizo... ¡Oh! Buenísimo. Muy bueno, sí. Que salimos con... Con Valentín Paredes. Con Denys Vega. Denys Vega. Es que no me salía el nombre, sí. Sí. Con... Qué cuerpazo tienes, Denys Vega. Jajaja. Estáis todos locos. Madre mía. Con Denys Vega. Denys Vega sin un súper cuerpazo. Me encanta. Todo locos con Denys Vega. Está Andreas Kerr. Mmm. Guapísimo. Está bueno. Guapísimo. 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 Bueno, pero algo fue Mr. Salamanca. Muy bueno. Sí, señor. Mr. Salamanca. Mira, se me cae la baba y todo cada vez que hablo de él. Jajaja. Además, canta muy bien, ¿eh? Sí. Ha sacado un disco nuevo, que lo tengo que comprar, lo quiero en físico, pero se lo voy a comprar en físico. Yo lo he escuchado, me gusta. Sí, lo he escuchado ya. Me gusta mucho el disco. Tiene mucho ritmo, ¿no? Bueno, el disco es un... No, es un teléfono, lo he hecho en físico. Ah, vale. Sí, te estaba diciendo, me lo dejas hablar, te estaba diciendo que yo se lo... Anda, tonto. Oye, no me dejas hablar. Mira, aquí estamos, aquí en esta ciudad tan maravillosa que es París. Dime. Que me encanta. ¿Por qué no nos damos un besito y se lo dedicamos a todos nuestros amigos que están en España? Vale. Y a darles envidia... Con lengua. A darles... No. A darles envidia de este puente y no somos capaces. A ver. Bueno, chicos, mirad, este día tan maravilloso que hace aquí en París, buenísimo. Os mandamos un saludo y os mandamos un besito. Mira. Pero estos son besos de abuelas. Me jodas. Bueno. No nos vamos a dar aquí un muero. O sea, chico, que hay gente paseando, no lo ves. Pero si en Francia son muy modernos. Y en París. Y si no, mira. Escucha, mira estos que están aquí a la docente. Ya. Ya nos están mirando. Bueno, déjalos. Están pendientes. Son muy liberales. Y si no, mira, te ves una cosa. Las mejores saunas de toda la vida que ha habido en Europa, estaban o están en París. Y entonces, como París tenía mucha población africana o como quieras llamarla, de morenazos, con unos cuerpazos y unos inmensos, pues bueno, tenían un éxito increíble. La verdad es que me está sentando este viajito relámpago de maravilla. A mí también. Hemos hecho bien. A ver, nos ha escapado este puente. Sí. Yo. Entonces, nos queda mañana y pasado. O sea, que podemos aprovechar para ir a dar una vueltecita más a ver cosas nuevas. ¿Qué me puedes aconsejar? Porque yo. Pues mira. No conozco mucho de la vida ni de la vez que vengo aquí. Mira. Porque con esto de la teletransportación. Eh. Bueno. Yo hago así. Vamos a compartir este. Y digo, me teletransporto. Y me voy de aquí. A nos vamos. Hago así. ¡Bum! Y nos vamos a otra ciudad. Y si no. Ya lo verás luego. Uy. Te ha llegado un mensaje al móvil. Bueno. Déjalo. No te voy a ganar. Vamos a compartir el poquito que queda. Vale. No. Yo tengo ahí. Está buenísimo este queso. Yo cuando llegue a Madrid ve a ver si lo encuentro. Y lo compro. Yo no sé lo que van a clavar por este vino. Pero bueno. Por este vino. Te has puesto una botella. Ya ves tú. Y el queso. Ah, tiene un queso muy bueno. Pero bueno. Mira. Pero ¿sabes lo que pasa? Mira. ¿Qué vamos a ver? Son tres días los que hemos venido. Ya. Pues ya está. Pero se ha metido en sacar. Que yo este queso. Hace mucho tiempo que no. Que no lo tomaba. Me lo ha regalado una vecina. Luisa. La verdad. Y bueno. Me ha caído un recuerdo. Porque es que eso. Lo servíamos mucho. Hace muchos años. Muchos años. Pero vamos a ver. En un restaurante donde yo trabajaba. ¿Cómo puedes decir que te lo ha regalado tu vecina Luisa? Que estamos en París. Te lo has traído a París. Que estamos en una mesa. Es verdad. Eso te gusta un tango. Jajaja. Está tonto. Claro. Bueno. Que está riquísimo. Vale. Este queso está riquísimo. Y el vino español. Yo quiero... Vino español. Que eso te lo juego otro. Madre mía. Comemos al terminal. Vale. Vamos al hotel. Es lo digo yo. Si ahora nos vamos a meter en la cama. No. Vamos al hotel. No. Yo quiero comer un poquito antes. Pues por cierto. Mira. ¿Has visto ahí en aquella zona de allí? Aquel restaurante que está allí. Sí. Tiene buena pinta. Podríamos ir luego a tomar agua. Comer agua allí. Ya. Pero es que ahí creo que ponen crepes. Yo crepes para comer. Yo prefiero comida mía. Bueno. Luego hagamos un vistazo. Vale. Y eso no es igual. No metemos un... No sé. Un bocata o cualquier cosa. Ya vemos. Lo importante es... Salud. Vamos a brindar por nosotros. Y por todos nuestros amigos que estáis en España. Mira. Chicos. Como no me han traído servilleta. ¿Esta el chico? ¡Chico! Está bien. Me está atendiendo allí. Dejale. Está muy liado. Mírale. Dejale. Dejale. Nada. Que nos traiga una servilleta. Está muy liado. Hacemos como... Da igual. Mira. O así. O así. O así. Bueno. ¡Salud! Que nos vamos. Bueno. ¡Nos vamos! A brindar por nuestros amigos de Madrid. Y de toda España. De Benidorm. De todos los sitios. Mira. Dejale los de Benidorm. Que están todos un poco locos. Oye. ¿Qué tendrá el agua de Benidorm? ¿Qué tendrá el agua de Benidorm? ¿Qué tendrá el agua de Benidorm? Se vuelven locas todas. O son las... O son las... No lo sé. Las lacas que se echan en la... Ay, no lo sé. Si son las lacas, los polvos, el agua, la brisa del mar... Ay, mira. Yo me voy a comer ya el poco. Cómetelo, hija. Cómetelo. Porque es que está riquísimo este queso. Cómetelo. Este queso está muy bueno este queso. Toma otro poquito. Qué hambre. Qué hambre. Vale, con los dedos. Y tú crees que vamos a ir a comer luego. Ya estamos aquí. Bueno. O quieres otro... Pedirnos otro la ración de algo y nos terminamos la botella. Yo creo que... No, yo creo que vamos a ir mejor. ¿Sí? Vale. Bueno. Yo creo que no. El chico ya está bien. Vale. Ahora le dices al chico que venga y pide la cuenta. ¿Cómo se dice? ¿La dicción? No, ¿cómo se dice? Es que yo no sé. En francés. Yo no sé francés. Yo sé practicar el francés de otra forma. ¡Cállos! No sé, guarro. Es que en francés no sé. A mí se me da bien otro francés. Ya. En fin. Vámonos. Bueno. Pues no vamos a ir, ¿no? Pide la cuenta. Voy a apagarme. Yo diré esta vez. Vale. ¿La trae de dinero? Sí, claro. Dale. Toma la cartera porque no se me voy a apagar. Vale. Pide la cuenta. Pide la paracha. No, pago con tarjeta. Bueno, nada. Voy a tomar este vinilo. Y voy a terminar de... ¡Tarxon! De ver. Estas vistas. Este día tampoco me lo trajo. Por lo que ha hecho un día buenísimo. Bueno, pero te diré un poquito. Bueno. Bueno. Vamos a comer. Vamos a comer. Bes interceptor. Vamos a comer. Vale. Andes est enkliche. Y te casa de un anónimo. No, whatever. No, no. Te da apagarme. D Kim고. No bel. circle haremos numer Companquez y de cloje.